El Evangelio de hoy nos habla del servicio y el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, dice San Pablo, se alonador, se rebajó siendo Dios, se hizo hombre y eso es una condición que toma Jesús, verdadero Dios, para hacerse hombre muy grande. En griego existe la palabra genosis, para explicar ese vaciamiento, ese rebajamiento, para el español realmente no hay una palabra que lo imprese, ese rebajamiento para servir, se hace el último. Y dice San Pablo que él se hace servidor, se rebaja, teniendo la condición divina, se hace hombre y muere en la cruz. En España he visto que visten a Cristo como rey, pero grabado en la cruz, incluido algunas imágenes con las impresiones de esas, que expresan como su reinado es servir. Y él viene a servir, como ha dicho el Evangelio de hoy, no ha venido a que lo sirva, sino a servir y dar su vida por la redención de todos. Eso nos invita a nosotros a que, como iglesia, como bautizados, como iglesia jerárquica, los sacerdotes, y como iglesia comunidad, que somos todos los bautizados, estamos llamados a seguir la obra de Cristo. La obra de Cristo, que ha consistido en tres cosas. La primera, la primera, la primera, la primera, la segunda, la segunda, salvar, no, no viene a buscar, ya no viene a darse, sino a salvar. Y la tercera, es servir, como nos ha dicho el Evangelio, que no hay que decir, sino a servir. Seguir esa misión de Cristo, dar testimonio de la verdad, anunciar que Cristo es mi camino, la verdad y la vida, y en eso nuestros últimos mapas desde Pablo VI Pablo I, Pablo II Pablo Benedicto, Pablo Francisco nos han enseñado también como mapas ese camino que nos centremos en Cristo Cristo es la verdad y Cristo nos enseña la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre una lo que llamamos la antropología el ser del hombre la verdad sobre el hombre ya desde el concilio Vaticano II ya casi 60 años se nos muestra ese camino como decía Pablo VI que el camino de Cristo es el hombre y el camino del hombre es Cristo que la verdad sobre el Cristo la verdad sobre el hombre lo que no pueden parciar al Jesucristo presentar otro tipo de Jesucristo no es verdadero y la iglesia nos enseña está teniendo esa verdad de Cristo y la verdad de la iglesia y la verdad del hombre es importante porque hoy quieren intervenir al hombre a la humanidad quieren darnos muchas cosas el mundo el materialismo el hedonismo el placer la ideología los pensamientos del mundo que nos mienten mucho muchas mentiras sobre el hombre sobre la felicidad del hombre y la iglesia quiere continuar el camino de Cristo la obra de Cristo que es testimonio de la verdad ser fieles a la verdad eso es lo primero lo segundo es salvar al hombre y la iglesia quiere seguir esa obra de Cristo de salvar al hombre esa misión de Cristo de salvar a la humanidad y ahí está la misión hoy también celebramos que en este domingo la jornada mundial de la misión y eso es lo principal de la iglesia salvar al hombre a través de la evangelización de la misión no buscar al hombre y condenarlo sino salvarlo y hoy en el mundo actual es muy urgente la evangelización salvar al hombre porque el hombre la humanidad se está llenando de odio de tristeza de angustia y pierde esa alegría de la salvación de Dios entonces la misión como les digo hoy en la jornada mundial de la misión la misión se realiza con los pies de los misioneros nosotros tenemos muchos misioneros tan comunes tan benadiosos tenemos también sacerdotes misioneros es decir una iglesia que queremos que sea misionera tenemos misioneros sacerdotes en el club para el ismar tenemos misioneros en el diperiato de Panamá padre Alberto tenemos misioneros en Chile cuatro sacerdotes dos en la partidosa de Concepción y dos en la partidosa de la serena en Chile es decir estamos caminando saliendo para evangelizar para salvar a la humanidad para salvar al hombre internamente hacia adentro pues todos los sacerdotes hacen misiones en las parroquias y los laicos tenemos más de mil laicos que están evangelizados en las misiones dioses sanas y en las misiones parroquiales entonces los pies de los misioneros son importantes también las rodillas de los que rezan por la misión hay muchos enfermos hay muchas personas también que rezan mucho por la misión de la iglesia es decir necesitamos también las rodillas para que la misión sea adelante y también necesitamos las manos los que colaboran hay muchas personas que colaboran para los gastos de las misiones de los misioneros entonces necesitamos los pies las rodillas y las manos para continuar en la hoja de Cristo de salvar a la humanidad de salvar al hombre no condenarlo no condenarlo no condenarlo no condenarlo y lo tercero continuador de la misión de Cristo es ser servidores ser servidores como Cristo que no vino a ser servidos sino a servir y ahí pues tenemos nosotros que continuar esa obra de Cristo sirviendo y ser servidores de los demás y ser servidores de una manera como la de Dios sobrenatural es decir desinteresados no esperando recompensas no esperando pagos no esperando aplausos incluso servir a aquel que no agradece nuestro servicio pero seguir sirviendo aunque no agradezca el servicio que le hacemos como iglesia pero seguir sirviendo es decir ser servidores siempre es importante el Señor entonces nos invita a ser servidores y al servir al Señor nos parecemos a Jesucristo que no vino a ser servidos sino a servir y eso nos da una gran dignidad la dignidad de ser como Jesucristo al continuar su obra al ser testigos de la verdad al ser predicadores o salvadores con la visión y a ser servidores nos volvemos como Jesucristo y al parecernos a Jesucristo y al continuar la obra de Cristo ahí cobramos una gran dignidad la dignidad de Dios es decir lo que Jesucristo hace servir y por eso tiene la dignidad de Dios su característica de Dios es servir y entonces ahí se vuelve rey también nosotros nos volvemos reyes sirviendo porque al servir cobramos la dignidad una gran dignidad como personas y como hijos de Dios que nos hace la dignidad de reyes reyes se consigue siendo rey para Dios se consigue sirviendo como el de la cruz notar esa dignidad de reyes el servicio si uno no sirve entonces si uno no es un testigo de la verdad es un testigo de la verdad si uno no salva a los demás si uno no sirve a los demás entonces pierde dignidad como persona mala en el cuerpo de Dios así que el servicio nos hace notar esa dignidad de reyes de ser reyes reyes se hace fe y es el camino que nos conduce al cielo al cielo se llega entonces por el camino del servicio si el servicio si uno se vuelve opresor si uno se vuelve vividor si uno se vuelve que los demás decir más aprovechador digamos aprovecharse de los demás ese no es el camino al cielo el camino al cielo es el servicio madre de Santa Teresa de Calcuta decir que la fe produce el amor cuando uno tiene fe cuando la persona tiene fe se vuelve disponible y se vuelve alegre y ama a la hora y el amor produce decía ella el servicio cuando uno tiene amor puede servir si no tenemos amor no servimos esperamos que nos sirva amor esperamos aprovecharlo de los demás pero no servimos y cuando no tenemos amor nos cuenta le dicen hacerme un favor de pasarle una pastilla y de una caminada y de la farmacia y de la de los enfermos pues mucho som o mucho calor mucho lluvio cuando uno tiene amor no puede servir entonces la fe en ella produce el amor el amor produce el servicio y el servicio produce la paz el servicio produce la paz ¿por qué no hay paz? porque nadie quiere ser el dominador entonces el hombre quiere dominar al otro dominar superar al otro dañar al otro no servirlo al otro sino aprovecharse del otro o fregar al otro entonces cuando no hay servicio no hay paz cuando no somos verdaderos servidores sino que también dañamos al otro no hay paz porque la fe produce el amor el amor produce el servicio y el servicio produce la paz que este evangelio nos ayude a nosotros para que podamos ser servidores en la familia en la comunidad en el matrimonio en la sociedad que vayamos por este camino por esta clave de ser servidores de servir a Dios de servir al pueblo de servir a la iglesia que el Señor nos ayude para que nuestra fe se pueda producir para que con nuestro amor podamos servir con nuestro servicio construyamos la paz que este evangelio se cumpla en la vida de nosotros que este evangelio nos haga que nos fijemos en Jesucristo que vino a ser testigo de la verdad que vino a salvar el orden a buscar y que vino a ser servidor de la paz de la vida que este evangelio nos ayude en nuestra vida como un área personal familiar y social que este evangelio se cumpla en la vida de cada uno de nosotros de la vida y de la vida